Definitivamente no podemos guardar silencio, hay que denunciar, no podemos nosotros aceptar que las medidas que se han tomado supuestamente para favorecer al sector agropecuario sean medidas que no trasciendan en lo absoluto en el bienestar y en el bienestar de nuestros campesinos. Lamentablemente, primero tenemos que decir que en el tema de créditos la inmensa mayoría están reportados y no son sujetos de crédito, otros tienen una capacidad ya límite para el crédito y no tienen capacidad para acceder a créditos mayores, de manera tal que por esa vía no es la oportunidad para llegar y ayudar al campesino a los eventos tan difíciles. En el tema que tiene que ver con los agroinsumos, se está hablando de una propuesta que es el de permitir que a través de la bolsa mercantil agropecuaria se hagan compras masivas y pues obviamente eso lo único que se va a hacer es permitirle a que los intermediarios pues obviamente puedan obtener mejores precios. pero mientras que la cadena de comercialización no se elimine y de manera directa se puedan obtener estos productos, estos insumos, definitivamente el beneficiario no va a ser el agricultor sino que van a ser otros. De manera tal de que tenemos que buscar herramientas más directas de subsidios directos que puedan realmente ser efectivos y que los puedan recibir nuestros agricultores.